Hola, soy Juan David Ramírez de Periódico El Sol y hoy te voy a enseñar dónde comer con 10 dólares en Cartagena de Indias. Esta ciudad está ubicada en la costa norte de Colombia y como le indica Carlos Vives en su canción, es la fantástica. Es un archipiélago rodeado de agua por todos lados, con islas y playas blancas. Tiene la ciudad murallada y cuenta con el castillo fortificación más grande de Sudamérica. Un destino internacional sin duda y para la corona española fue una de las ciudades más importantes durante la época de la república y el siglo dorado de España. A esta ciudad viene turismo de todas partes del mundo y especialmente de Colombia. De esa misma manera la visitan turistas que tienen distintos tipos de presupuestos para comer. En este vídeo les voy a mostrar tres sitios distintos de la ciudad en los que pueden comer con solo 10 dólares americanos. Hay que entender que la tasa de cambio en Colombia está más o menos a que un dólar equivale a 3 mil 700 o 500 pesos colombianos. El primero de ellos es el muelle, un bollo grande de dos pisos ubicado en la playa del barrio El Laguito, una zona muy turística y conocida porque sus playas son muy tranquilas. Este sitio lleva 20 años atendiendo a turistas internacionales y nacionales que visitan la ciudad. Yo diría que es la mejor opción para que las personas puedan probar la gastronomía local. Aquí pedimos una mojarra frita, un plato típico de la costa, que viene acompañado a arroz con coco y patacón, un plato que todo turista debería probar cuando visita la ciudad. Al momento de pagar, la cuenta del pescado y la gaseosa con el servicio nos costó 37 mil pesos. Sin duda alguna aquí podemos comer con 10 dólares y disfrutar de gastronomía típica. Luego fui a una reunión laboral con la wedding planner que trabaja con nosotros y un amigo de ella. Fuimos a Da Pietro, un restaurante italiano que me encanta porque el sitio tiene dos cosas que me gustan mucho. La primera es que su ambientación y la cocina es muy conocida porque es en horno a leña y la segunda es que sus pastas son artesanales y preparadas aquí en casa. De igual manera, la masa con la que hacen la pizza es fermentada por 24 horas, lo que permite que el proceso de la levadura haga su proceso completo. La cuenta de los canelones con la gaseosa fue de 31 mil pesos, así como lo pueden ver aquí en la factura. Entonces definitivamente sí se puede comer con 10 dólares. Para finalizar, obviamente no podía faltar un sitio dentro del casco histórico de Cartagena, por eso escogí Crepes and Waffles. Tiene un menú con las 3 B, como decimos aquí en Colombia, bueno, bonito y barato. Invité a comer a mi equipo de trabajo, que éramos tres personas, y la cuenta en total fueron 25 dólares, mucho menos de 10 dólares por cabeza. Además de que la vista, puedes observar desde su terraza muchas de las cúpulas de las iglesias que están en la ciudad histórica, además de los balcones adornados de flores y escuchar las carretillas cuando pasan. Sigan conectados a Periódico El Sol, prende las notificaciones. ¿Qué tal te parece el sitio? Sí, exacto. Ah, yo no, yo no. Hermes, ¿qué tal te parece el sitio? ¿No estás en control? Ahí esa luz. No, mira que me da muy buena imagen. Hablo la imagen. ¿Cómo se llama el sitio? Da Pietro. Da Pietro. Da Pietro. Hola, ¿cómo estás? Estoy aquí en Da Pietro, el restaurante... ¡Gracias! ¡Gracias! ...y... ...y... ...y...